¿Qué tal raza? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Yo soy Raúl Hernández y estamos aquí de regreso en el blog de Jap en Corto. Saludando a todos los aficionados de este gran deporte del boxeo. Y hoy estaremos comentando de los ídolos del box clásico de la época de oro. Los ídolos del boxeo mexicano jamás se olvidan. Y personas adultas, gente de respeto que me encuentro por las calles, me piden que comente acerca de los peleadores que ellos veían en sus tiempos cuando eran jóvenes. Y aquí en Jap en Corto con gusto los complacemos. En su momento, en el tiempo que estuvieron activos, las leyendas de antaño estallaron como volcanes. Nos regalaron su entrega, su coraje, demostrando su valentía, su fuerza, su técnica y su gran corazón. Adentro del ring. Y hoy recordaremos a dos legendarios guerreros íconos del box mundial. Rubén El Púas Olivares y Salvador Sánchez. Estos populares y gloriosos peleadores, ambos son miembros distinguidos del Salón Internacional de la Fama. Y fueron y serán los eternos campeones que hicieron vibrar las generaciones del pasado y del presente. Bien, primero vamos con el Púas. El Púas Olivares, como muchos saben, no fue el más disciplinado de los boxeadores, pues le encantaba el chupe y las parrandas. Pero aún así alcanzó la gloria. Olivares ya traía el boxeo en la sangre y ganó cinturones a base de honor y muchos huevos. Cuando el Púas peleaba, la gente lo idolatraba. Era un verdadero ídolo. El Púas surgió de la Bondojito, uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México. Rubén Olivares fue monarca en cuatro diferentes divisiones. El Púas entró al profesionalismo a los 17 años, noqueando en el primer asalto a Isidro Sotelo. Y antes de conseguir la corona de las 118 libras, Olivares disputó decenas de peleas y finalmente conquistó el lanzado título universal en agosto de 1969 al vencer por knockout al australiano Lionel Rose. Olivares tuvo una rivalidad épica contra otro ídolo mexicano, Chucho Castillo. Entre ellos hicieron una trilogía clásica en los tiempos dorados del Forum de Inglewood, cuando George Parnassus era el promotor más poderoso del planeta. Rubén Olivares subió de categoría para disputar el cinturón de peso pluma de la Federación Norteamericana de Boxeo, ganándole a Bobby Chacón. Finalmente, en 1974, Olivares perdió el cetro ante otro legendario peleador, el nicaragüense Alexis Arguello. Pero el carismático Púas tuvo más triunfos que derrotas. Su impresionante récord quedó con 104 peleas en total, llevándose 88 triunfos y 77 knockouts a favor. El Púas Olivares todavía anda rondando por allí y es una leyenda viviente. Ahora vamos con otro inmortal del boxeo, Salvador Sánchez. Salt Sánchez poseía una técnica sorprendente, ya que sabía moverse a la perfección en todos los rincones del ring. Salvador Sánchez es para mí uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Era un contragolpeador excelente. Con sus rápidos ataques dejaba fuera de combate a sus oponentes. Salt Sánchez tuvo un envidiable récord, pues solo perdió una pelea por puntos en 12 rounds ante Antonio Becerra. La leyenda significó batallas increíbles. Uno de los choques más memorables de Salvador Sánchez, y por cierto una de las mejores peleas de la historia del boxeo, fue ante el tricampeón Wilfredo Gómez. El boricua subió de peso para retar al mexicano Sánchez, pero Salvador Sánchez le propinó una humillante derrota, destruyendo al boricua en el octavo asalto. Sánchez protagonizó su último desafío, venciendo al africano Azuma Nelson. Lamentablemente, el 12 de agosto de 1982, Salvador Sánchez, aún siendo campeón mundial, falleció en un accidente automovilístico. Su muerte aún no es un tema de misterio, pues existen varias versiones de los hechos. Lo cierto es que Salvador Sánchez es un inmortal del boxeo. Y ya después seguiremos comentando de más boxeadores clásicos de la época dorada. Estos héroes permanecerán brillando por siempre en la constelación boxística y en la memoria de miles y miles de aficionados que gustan del buen boxeo. Bueno amigos, nos vemos pronto. Yo soy Raúl Hernández y esto es Yap en Corto.